un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo de uge ok plataforma de inversión ok podemos ganarnos de 0 a 10 dólares completamente gratis ok con estas si usted lo publica en nuestro rey yo lo publique pero no han pasado las 48 horas dice que tenemos que esperar 48 horas ok para la recompensa todavía no sé cuánto me van a dar yo publiqué en lo que es f1 youtube telegram instagram y tiktok pública y ok república y yo bien quiero mostrarles que bueno yo es un depósito invertido de 100 dólares acá esto me ha generado esto de de interés acá de porcentaje entonces quiero probar realmente si me lo dejan retirar perfectamente ok y por aquí tengo una comisión por referido vean acá entonces para probar las pruebas de retiro a ver si puedo retirar varias veces o si no me deja retirar varias veces ok vamos a probar eso hoy aquí presente recuerda que la impresión mínima esta plataforma es de 10 dólares en adelante creo que es este genera el 5% diario de tu inversión está bastante disculpen está bastante buena me gustó y por eso invertir 100 dólares acá no bueno vamos a hacer pruebas retiro rápidamente porque realmente esto en un vídeo pago una por estilo quiero traerlo a la plataforma porque realmente paga ok y está funcionando y los retiros llegan de manera inmediata eso me encanta ok ven mira que tengo esto generado voy a retirarlo muy rápido para ver lo que llamamos al arbitrar para alguien ahí paró ok entonces vamos a poner nuestra wallet de trc 20 que la tengo ya que la ha usado acá en mi wallet personal trc 20 y cuánto voy a retirar bueno lo que tenía generado era 29 dólares creo que era como retira 29 dólares 29 dólares dice retiro exitoso su retiro llegará en un minuto relación de fondo lo tomó más de un minuto ok perfecto entonces fantástico y será la recepción de fondo lo tomó más de un minuto vamos a ver acá cuánto me demora ok mira aquí sigue generando y también vamos a poder retirar acá vamos a probar hacer otro retiro ok balance para ver si me deja retirar bus ok y me imagino que bus no dejará retirar acá está mira esto lo genera por referido acá de algunos de ustedes que en vez 20 entonces vamos a buscar usd no vamos a buscar bus en vez 20 para ver si nos deja retirar también los buses y así mostramos si podemos hacer dos pruebas pago en un día ok este bus acá ok para ver y salimos a la duda porque un suscriptor me preguntó mire podemos retirar varias veces en un día o una sola o tal entonces yo bueno no sé realmente no sabría decirte entonces buscar aquí bus vez 20 como nos dice acá mira vez 20 entonces dice que tengo 14 dólares con cuánto yo voy a retirar ahí de una vez o 14.23 vamos a retirar ahí eso 14.23 entonces vamos a retirar los 14.23 vamos a copiar acá ok y copiamos acá primero pegamos acá la redicción de 20 y retiramos 14 14.23 se le vamos a retirar fondos y dice el retiro exitoso ok el otro retiro vamos a ver si ya me llegó el otro retiro dice que llegó en un minuto vamos a verificar aquí en el celular y se lo voy a estar mostrando en pantalla también pero aquí vamos a ver porque creo que ya pasó un minuto no entonces acá me dice efectivamente el depósito de usd mira 29 usd me llegaron a que se lo voy a mostrar para que vean miren ahí está 27 igual ya se lo voy a mostrar de igual manera aquí en pantalla y me dejó retirar también lo que es bus como pueden ver acá no que lo vieron en pantalla vamos a verificar que ambas transacciones me lleguen ok y recuerden que pueden ir depositando acá de si quieren invertir ok si no quieren invertir pues no inviertan pero realmente la plataforma está pagando está funcionando suscribas en sus redes sociales tenerán está directivo si quieren depositar pueden depositar aquí ok aunque creo que de un dólar en adelante puedes hacerlo me parece igual ya vamos a checarlo bien por aquí dice de 10 dólares en adelante ok ya me acordé y pueden hacer el depósito en distintas cripto monedas como pueden ver acá mira bueno y puesta bitcoin litecoin dos coin en varias redes desde la red de poligon también realmente la página te da opciones ok para para ver mirando se refería hasta el momento vamos a ver si el de bus también llegó para ver pacheca vamos a actualizar y el de bus también llegó mira dos depósitos que me llegaron los dos últimos y que me llegaron acá arriba ok me llegó el de bus que me llegó 14 dólares con 23 me encanta la plataforma podemos hacer varios retiros en un día vamos a verificar acá en vainas igualmente para mostrarse lo en pantalla que la plataforma está pagando está funcionando la base que cuando abro binance y estoy grabando me hago cuenta que se me la guía la pantalla enormemente entonces pues si pongo pausa a veces el pido se queda como pegado entonces no les puedo mostrar pero está pagando está pagando está funcionando ya le voy a mandar igualito prueba de pago por el grupo de telegram suscríbase al grupo de telegram está bastante bueno pero aquí la plataforma está pagando y está funcionando que está perfecto bueno ahí se la quiere mostrar en pantalla pero se lo muestra aquí mira en el móvil aquí rápido que se me hace más rápido mira 29 y el de bus que me acaba de llegar de 14.23 pueden verlo en pantalla y ve entonces para que no se me haga el vídeo tan largo esperando y que se me despegue la cosa entonces ya saben si quieren deputar aquí hay también linda referido un vídeo corto preciso para que vean que la forma está funcionando y está pagando mira y sigue generando más aquí tengo algunos lite coin algunos bnb también ve aquí son son comisiones por referido pero está funcionando así que no olviden suscribirse al telegram que va a estar haciendo unos sorteos flash por ahí para que participen esté muy pendiente chau cuídense feliz noche